pudiera conseguir la aprobación del estado de la extensión por quinta vez del estado de emergencia que vive la república dominicana y fueron declaraciones muy muy fuertes que yo espero que así como el estado enunciado claro tomando muchas notoriedades en los últimos tiempos así mismo él sea tan responsable para traer la lista y si se aprueba la extensión una vez más del periodo de emergencia que concluye el próximo 14 de junio pues esa lista que él tiene de posibles diputados que puedan ser comprados por un oficialismo para aprobar este estado de emergencia pues sea capaz de darlo sacarlo a la luz pública tal cual señaló el de ayer en un medio de comunicación nacional yo espero que esto no sea para buscar notoriedad y que mañana si hoy se aprueba o no se aprueba mañana él esté dando los números de esos diputados claro esa es su responsabilidad por el dinero y mira ya la pieza va para la cámara la gran mayoría de los dominicanos piensan que van a ceder por una razón u otra pero la razón que sabemos y la que yo sospecho es que ya ellos la gran mayoría no vuelven yo le pondría por una sola razón que el país está de acuerdo y todos sabemos cuáles vamos a esperar entonces lo que yo quisiera oír del diputado Pedro Botello que cuando eso se materializa y se ha aprobado una vez más la extensión del estado de emergencia él sea tan responsable de decir los nombres de los diputados que fueron inducidos o convencidos de levantar la mano para aprobar este nuevo periodo de extensión del estado de emergencia que vive la República Dominicana y que por quinta vez se lleva se tiene la intención de aprobar miren señores antes de pasar a los titulares yo voy a hacer un comentario breve yo creo que yo no me puedo quedar callado con este asunto porque además de no estar de acuerdo nadie me va a callar por ese sentido por ese sentido ustedes creen señores que en este país se va a escoger una plaza una plaza como la plaza de independencia cualquier plaza donde tengamos representados los símbolos patrios se tome para que un grupo de enarredecidos y patriotas internacionales porque no le voy a decir patriotas dominicanos realicen una concentración, una marcha en tiempo de COVID por la muerte lo que ustedes quieran de un norteamericano apellido Floyd oye ¿tú crees que estamos hablando de que se está haciendo ese movimiento por Juan Pablo Duarte Ramón Matías Mella un trinitario o alguien que en los últimos 10 años haya aportado a la República Dominicana a nuestra nación en valores cualquier sea que nosotros podamos mencionar pero puede ser apellido Pérez puede ser apellido Pérez oye nosotros caemos en una ridiculez enorme cuando hacemos eso pero no ahí tú encuentras un reguero de de enardecidos antirraciales que sí que apoyan yo estoy apoyo a las autoridades no darle la autorización a realizar un acto como esto y no es tiranía no es libre coartación de libertad de prensa de libertad de presión no 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 es que eso es una protesta que en República Dominicana para ese sentido como como o sea se pueden dar protesta para de ese tipo en este país pero con otro matiz no como ese de que en apoyo del sobre el asesinato de de Flor oye ese fue un patriota usted sabe por qué usted ha hecho que dime qué representa eso a menos que usted eh quiera eh de una manera u otra introducir sus sus eh sus matices en esta protesta y no le interese lo que esté pasando en el mundo yo creo que las autoridades tienen más que razones de impedir este siguiente esta ridiculez para mí es una ridiculez de momento vamos a hacer una marcha por la toma de Constantinopla por los turcos del 1453 porque ya eso ya esto esto es lo último señores y esto no es asunto de gobierno no es asunto de no no es que eso tiene un trasludo un matiz un matiz de que quien está detrás de eso son los pro haitianos que nos están diciendo que nosotros así como el protestan con Flor y están protestando porque nos están diciendo nosotros racistas nos están diciendo esclavistas del pueblo vecino eso es lo que nos está diciendo esa marcha nada más y nada menos en otro antes de pasar a los principales titulares que traen los medios yo quiero hacerme eco y es de que a partir de las 10.30 de la mañana del día de hoy en San Francisco de Macorís se producirá un apagón general por parte del norte que es la compañía que nos suministra la energía para que nosotros podamos hacer uso de ella así que en todo San Francisco de Macorís por un asunto de mantenimiento informó el de norte en el día de ayer que desde las 10.30 de la mañana estará prácticamente apagando San Francisco de Macorís hasta las 3 de la tarde así que ahí está la información vamos a tomar las medidas de precaución sabemos entonces que desde las 10.30 de la mañana nos vamos a tener energía eléctrica hasta las 3 de la tarde aquí en San Francisco de Macorís digo un apagón general porque estuve viendo mirando ayer todos los sectores donde se producirá este apagón por un asunto de mantenimiento por la segunda información que dio a conocer el día de ayer el de hoy así que ahí está la información en San Francisco de Macorís no habrá energía eléctrica desde las 10.30 de la mañana vamos entonces a pasar serio y Mr. Edward a los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy pero antes perdón que traen que traen no hay